Finalmente, los residuos sólidos domiciliarios que se producen en Ancud tendrán como destino el vertedero industrial privado ubicado en la localidad de Icham, la comuna de Chonchi. El envío de los desechos fue confirmado durante una sesión extraordinaria del Consejo Municipal realizada este martes, donde los ediles analizaron y aprobaron la contratación directa de tres camiones compactadores particulares, encargados de trasladar las cargas. El alcalde Carlos Gómez confirmó el contrato, ratificando el cierre definitivo del Recinto Sanitario Municipal de Huicha, cuya vida útil expiró luego de cerca de 40 años de funcionamiento. ¿Alcalde del municipio? A ver, tenemos en este momento un valor por metro cúbico de aproximadamente 21 mil pesos. Nosotros debiéramos estar produciendo no más allá, máximo, tres camionadas. Tres camionadas, eso significa creo entre 50 a 60 metros cúbicos como máximo. Por favor, eso es reimportante porque hace algunas semanas atrás o cuando se dio justamente este levantamiento de una parte de la comunidad de Chonchi era por desconocimiento y también lo que más le impactó era la cantidad de toneladas que se suponía que se trasladaba desde Dancú a Chonchi. No, son 50 a 60 metros cúbicos diarios. Esto significa lógicamente un gasto importante para nuestro municipio porque cuando disponíamos aquí en Huicha no gastábamos en disposición final. Esto sucede donde vamos a llevar hoy día nuestros residuos, esto iba a suceder a cualquier lugar, a cualquier lugar que lo llevemos incluso, aunque hubiese sido un vertedero municipal de otra comuna de la provincia de Chiloé. Por lo tanto, tenemos que hacer conciencia y producir lo mínimo de residuos sólidos domiciliarios. Y en eso también hay que ser claro con la población. Nosotros tenemos la obligación como municipio de retirar los residuos sólidos domiciliarios, los colchones, los televisores, los freezers, todo lo que es chatarras, materiales de construcción que muchas veces se depositan en contenedores, no es nuestra responsabilidad. A pesar de eso, desde este sábado comenzamos a hacer una campaña de retiro de todo ese tipo de residuos para llevarlo a un lugar de disposición distinta, sin costo para la comunidad. Pero también llamamos a la responsabilidad que por favor aquellas familias, personas que tengan la posibilidad de poder depositar todo este tipo de elementos, ya lo puedan hacer en forma también particular. El presupuesto municipal del año 2019 que tenemos aprobado, ya tenemos recursos solamente para llegar hasta el mes de septiembre. Eso significa que antes de septiembre nosotros vamos a tener que realizar una modificación presupuestaria para poder suplementar y prorrogar el contrato al 31 de diciembre. ¿Cuánto va a significar aproximadamente en recursos? Ya 75 millones de pesos más, ya que calculamos que debiera ser del orden de los 25 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, necesitamos 25 por mes, 75 para llegar a diciembre y también vamos a tener que suplementar en lo que respecta a arriendo de camiones porque creemos que los camiones nuevos estarían llegando no antes de 60 días porque recién ingresó este proyecto a toma de razón a la Contraloría Regional el día viernes de la semana pasada. ¿Cuándo se decidió ya el convenio o contrato con la empresa de Dicham? ¿Cuándo se decidió? ¿Cerraron todos los trámites administrativos para dar un orden de envío? Cerramos todos los trámites administrativos el día jueves de la semana recién pasada. El contrato asegura el depósito de recibos en Dicham por los siguientes 12 meses.